Un total de 200 sellos conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento del escritor villanovense Felipe Trigo se han editado. Unos sellos que son de curso legal y que tienen interés para los coleccionistas. Lo han editado el Ayuntamiento de Vierva La Serena en colaboración con la Asociación Filatélica Extremadura Basa. El objetivo fundamental ha recordado el alcalde es el de promocionar no solamente el premio literario sino también la figura del escritor y su obra. Ha animado a los ciudadanos a que utilicen esta práctica de enviar cartas a otras personas aunque están de suso si señala que es un buen momento para hacerlo y así también hacer llegar este sello a cualquier parte del mundo. El sello es muy significativo para lo que va a significar el 150 aniversario y en ese sentido yo animaría a que pudiéramos mandar cartas a distintos lugares de España a nuestros amigos ya sabemos que las cartas cada vez se utilizan menos pero sí que es verdad que el sello va a poder estar por toda España no solamente se va a quedar en las casas de la gente sino que se puede utilizar se va a utilizar de hecho y va a estar en distintos lugares de la geografía española. Además de estos sellos también se está negociando con la organización nacional de ciegos con la ONCE para editar un cupón especial del 150 aniversario.